hola a todos bienvenido a mi canal de youtube continuamos con la clase número 2 de ABAP y en este caso conoceremos la transacción SE38 bien bueno la transacción SE38 es una de las transacciones más importantes para el programador ABAP junto con la SE80 y otras del Workbench de ABAP bien para acceder a la SE38 podemos hacerlo con herramienta vamos a Workbench ABAP vamos a desarrollo y en desarrollo seleccionamos la SE38 vamos a doble clic izquierdo sobre la transacción y va a abrir esta ventana siendo un programa Z es importante que la primera letra siempre sea la Z ya SAP no te permite que coloques otra letra que no sea Z o también podría usar Y a mí me gusta más Z entonces le ponemos por ejemplo ejemplo 01 curso y así le pones el nombre que tú quieras vale vamos a dar crear o damos ENTER nos sale esta primera pantalla donde en el título tenemos que poner una breve descripción del programa este es mi primer programa en ABAP en el tipo ponemos programa ejecutable y damos grabar nos sale esta otra ventanita que es la segunda ventanita y acá ponemos objeto local bien bienvenido al editor de ABAP es la primera vez que nos vemos en el título de ABAP 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 en vista del editor. En este caso creo que va a ser la primera vez que lo viste, no sé si anteriormente pasaste un curso de ABAP. Bien, ¿qué tenemos que conocer de este editor? Primero que nada, está enumerado, por tanto si hay un error te va a decir en qué línea está el error, ¿correcto? Ya, otra cosa, el programa siempre tiene que empezar con la palabra report, acá arriba, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a hacer un write que se utiliza para imprimir texto y vamos a imprimir una cadena que se llama hola mundo, ¿bien? Vamos a ponerle el punto y como pueden apreciar, las tres reglas principales del ABAP. El reporte empieza con report, se termina con punto y las líneas están enumeradas, ¿bien? Ahora, para yo ejecutar este programa, primero tengo que guardarlo porque ese programa no existe todavía, está escrito pero no existe todavía dentro de el ABAP. Vengo acá arriba y lo guardo o doy control S. Una vez que lo guarde me va a salir un mensaje que dice programa Z ejemplo 01 curso se ha grabado. Bien, ahora el segundo paso es activarlo, si no lo activamos el programa no puede correr. Vamos a activarlo acá arriba, me va a decir qué programa quieres activar, voy a seleccionar el programa, voy a marcar la flechita verde que está acá abajo y el programa está activo, está listo para ejecutarse. Ahora vamos a compilarlo. Para compilarlo venimos acá arriba de nuevo y vamos directo o pulsamos F8. Y nos muestra hola, hola mundo. Y este es mi primer programa, es la descripción, recuerdan que pusimos en el programa. Bien, para regresarnos, si se acuerdan de la clase pasada, vamos a esta flecha verde que está arriba y regresamos al programa. Bien, entonces, en este entorno vamos a desarrollar el curso, vamos a trabajar mucho con esta transacción con la de C38 y es una transacción bastante interesante para SAP, ¿vale? Bueno, que otra cosa le podría decir de esta transacción. Podríamos, por ejemplo, revisar los valores de las variables, si tenemos, podemos marcar y revisar en qué estado está un código, haciendo un debugger, que también lo veremos un poquitico más adelante. Los comentarios, vamos a hablar un poco de los comentarios. Si quiero colocar un comentario, siempre que inicie en la primera, en el primer carácter de la línea, puedo poner asterisco y pongo, este es mi comentario. Ahora, si tengo un comentario que está al final de la fila, pongo comilla doble y pongo, hola, esto es otro comentario. Ahora, fíjense que si yo, por ejemplo, al final, acá, doy dos espacios y pongo un asterisco, me marco un error, ¿ven? Vamos a marcarlo acá, lo voy a hacer acá. Me marco un error, ¿vale? Porque, en este caso, lo que tenía que haber uno cruz. Vamos a modificarlo. y es todo por hoy, gracias